En el inicio de los tiempos, Dios creó a la humanidad y luego a las brujas, compartiendo con ellas su poder, y les dijo que ellas serían quienes guíen a los impotentes humanos. Estas brujas aceptaron y juraron ayudar a los humanos en aras de la amistad. Vemos que en la actualidad, en el imperio de Redia, hay una multitud de gente pidiendo a gritos que las brujas sean desaparecidas de la faz de la tierra. En eso, vemos unas brujas que están siendo colgadas y la gente los celebra. Por otro lado, nos presentan a Donis, nuestro prota, quien es el aprendiz humano de Chloe, que es una bruja con poderes de controlar el hielo. Ellos se encuentran en medio del desierto, aparentemente perdidos. Ella está tratando de leer un mapa para saber dónde se encuentran, mientras que el aprendiz solo se anda quejando hasta que usa su smartphone para saber dónde se encuentran, y Chloe se molesta ya que podrían rastrearlos y dar con ellos, a lo que se entiende de esta situación que están huyendo para no ser cazados. Él explica que no se preocupe, ya que no podrán rastrearlos porque él mismo creó el smartphone, y que no usa ondas de radio, así que el ejército no podrá ubicarlos. Igual le cae su coscorrón por presumido. Entonces, el muy triste pregunta que por qué tienen que huir, como si no lo supiera. Chloe le dice que la actitud de la humanidad hacia las brujas ha cambiado, y que mantenerse a salvo en la ciudad es complicado. Así que ahora solo busca estar alejada y encontrar un lugar donde no odien a las brujas para que él pueda ir a la escuela. Así que el prota le dice que no le importa eso, que él prefiere seguir estudiando con ella. Chloe lo molesta diciéndole, ajá, así que te gustan las maduritas, lo que hace que se avergüence. Y ve que ella está muy sonriente con lo que pasa, a lo que el prota le parece raro que siga teniendo esa actitud cuando está siendo cazada por el imperio de Redia. Él piensa que debería erradicar a toda la humanidad con magia. En eso, el prota siente que algo se acerca, y efectivamente fueron encontrados por un escuadrón del imperio, a lo que Adonis quiere hacerse cargo de ellos con magia. Pero Chloe lo detiene, diciéndole que aún le falta experiencia. Así que ella entra al ataque con un poder de hielo y logra eliminarlos. Pero esto fue informado al emperador Geote, que muy molesto pide que no la dejen escapar, y que la traigan como a del lugar. Regresando con el prota, Adonis está molesto y le pregunta a Chloe por qué no lo deja usar magia, a lo que ella le vuelva a decir que porque aún le falta experiencia. Entonces Adonis menciona que él cree que porque es humano, así que seguro no quiere que elimine a su propia raza, por más mal que la traten a ella, solo para que él no los odie. Todo esto conmueve mucho a Adonis que termina llorando, diciendo que ya no soporta más que no pueda protegerla. Y es como si quisiera decirle que la quiere, pero ella lo interrumpe abrazándolo, y mencionándole que también siente lo mismo. En ese momento en uno de los montículos de hielo, en donde quedó atrapado uno de los soldados, se activa un localizador, generando que ambos leviten y sean transferidos extradimensionalmente, lo que sorprende a Chloe, ya que supuestamente ni una bruja puede transferir materia física a larga distancia, o sea, teletransportarlos. Por otro lado, en una plaza, vemos al emperador Geote, que estaba dando un discurso en donde le decía a su ciudad que la magia de las brujas los había protegido por mucho tiempo, ya que eliminaban los desastres naturales y las plagas, lo que hacía que los humanos les estén agradecidos, pero a la vez les temían por su poder, ya que superaban a los humanos con esas habilidades, y eso les parecía injusto, ya que ellos se quedaban como los más débiles, porque dependían de la magia de las brujas, así que les muestra una flota de naves en el cielo para hacer ver que ya no le temen a nadie, y también presenta su nueva creación, el smartphone, que es el fruto de su sabiduría. También menciona que es momento de que los humanos gobiernen y que erradiquen a las brujas, así que le pido a su pueblo que la humanidad se ponga en pie para tomar lo que es suyo, y todos lo celebran. En ese momento, Chloe y su aprendiz son teletransportados al frente de toda esta multitud. ¿Qué pasará con Chloe y Adonis? ¿Serán eliminados por el emperador? ¿Acaso ambos son salvados por más brujas y viven felices para siempre? ¿O de plano, el prota saca un power up y salva a su maestra y elimina al emperador? Si quieres saber, sigue mirando el video. Hola gente que le gusta el anime, ¿cómo estamos? Espero que con ganas de ver una buena historia, llena de magia y venganza. Pero antes, si eres nuevo y quieres seguir viendo videos como este, suscríbete y únete a nosotros, que seguimos recibiendo gente a bordo. Y una cosita más, para que el canal siga creciendo y el algoritmo de YouTube me trate bien, dejen un comentario en este video. Y si son muy tímidos, dejen un emoji y así me apoyan muchísimo. Ahora sí, seguimos. Ahora vemos a Adonis decirle a Chloe que huya mientras él gana tiempo tratando de enfrentársela al emperador, pero es reducido fácilmente por los guardias. Así que Chloe le pide al emperador que libera a su aprendiz y que no hará daño a nadie, porque si destruyera todo, Adonis se quedaría sin hogar. Al emperador no le importa nada de lo que ella diga, así que cuando ella se disponía a atacar con su magia, ésta desaparece. Y el emperador menciona que gracias a la ciencia han creado un dispositivo que suprime los poderes de las brujas, así que nadie puede hacer magia en ese lugar. Así que se acerca a ella y le arranca la ropa, para que vea quien manda delante de todos. Y Chloe queda media desnuda y la golpea haciéndole caer al piso, para humillarla frente a su ciudad, mientras todos ellos gozaban de la humillación de la bruja, tomándole fotos y gritando. Todo esto es visto por Adonis, quien empieza a gritar como loco, amenazando a todo el mundo, y a la vez tratando de zafarse para poder ayudar a Chloe. Entonces el emperador ordena que lo eliminen, a lo que Chloe no tiene de otra que arrodillarse ante el emperador y echarse la culpa de que ella lo secuestró, cuando era solo un niño, para hacerlo su esclavo, así que le ruega que perdone su vida y que no le importa lo que haga con ella. Mientras Adonis, impotente, intenta hacer magia, pero no funciona, así que el emperador se acerca a Chloe apuntándola con un arma, y nos muestran un flashback de como Chloe y Adonis se conocieron, ya que ella lo rescató de la calle, y después lo trató como un hijo, así que antes de morir le agradece, y cuando estaba diciendo que lo quería, el emperador le hace cabecer una bala, y luego es rematada por el resto de soldados, para al final cortarle la cabeza, para ser mostrada al público presente, como muestra de un triunfo. Ahora pasamos 10 años en el futuro, y vemos un campo de internamiento de brujas, donde dos mujeres estaban quitándose un pedazo de pan, hasta que una de las prisioneras llamada Doroca, le pide que no peleen más y le ofrece su pan, que se lo arrebatan sin dudarlo, ahí se acerca a su amiga Ana, preguntándole por qué lo hace, si el día anterior también le dio su pan a otra persona, así que básicamente no ha comido nada, pero ella menciona que está bien y no lo necesita, que tiene energía de sobra. Ana la halaga, diciéndole que es muy buena por preocuparse siempre por los demás, que en cambio ella solo se preocupa por sí misma, y nos muestran partes de la guerra entre el imperio y las brujas, y todo el caos que se provocó en ese momento. Ahora nos muestran a Ana llorando, mencionando que le dijeron que la humanidad sería feliz si las brujas desaparecen, pero que aún no entienden por qué estaban prisioneras, si supuestamente ya las brujas habían sido casadas, a lo que Doroca, en el afán de querer consolarla, coge dos peluches y empieza a hacer un diálogo entre ellos, generándole a Ana una sonrisa, pero esto es interrumpido por un guardia que entra y empieza a llamar a la número 218, y comentan que a todas las que llaman nunca vuelven, hasta que Ana se da cuenta que ella era el número 218, y cuando el guardia ya estaba cerca de ellas, Doroca cambia su número por el de Ana, siendo llevada por los guardias, así que la dejan frente a un hombre raro con aretes grandes, que empieza a analizarla físicamente, diciéndole que tiene aparentemente buena salud, y este le explica que tiene que revisar su cuerpo para asegurar de no ofender a su nuevo señor, ya que será vendida como el resto de las chicas, que vemos que se encuentran tiradas por ahí, en malas condiciones. Este se acerca y le toma una foto para poder venderla al cuartel, entonces Doroca aprovecha y lo muerde, así que entre la confusión logra quitarle el smartphone y sale corriendo, y seguidamente es perseguida por los de seguridad. Mientras corría, ella le pide al smartphone que abra todas las celdas, pero esta máquina no reconoce la voz, porque obviamente es de aquel hombre. Entonces Doroca insiste, pero aún así no se autentica la voz, hasta que vemos que ella misma cambia la voz y su apariencia, pareciéndose al hombre de hace rato, y con esto clona su voz y ahí por fin es reconocida, y el smartphone procede a abrir todas las puertas y las celdas, a lo que ella grita a todas las chicas que huyan, salen despavoridas, y por la cantidad de prisioneras, los guardias no pueden detenerlas. Entonces Doroca aprovecha este caos y se dirige a otra área, que tenía unas puertas bien grandes, y adentro había una máquina que presó a abrirse, ya para cuando los guardias llegaron no pudieron evitar que se abriera, y vemos que adentro estaba un hombre encadenado, aparentemente dormido, pero este empieza a despertar. El hombre que estaba encadenado dentro de la máquina es Adonis, nuestro prota, el cual estuvo encerrado por 10 años, así que se libera de las cadenas y elimina a los guardias que querían detenerlo para meterlo de nuevo en la celda. Cuando ya estaba por irse, Doroca le habla, y este se dirige a ella apuntándole con un arma, ella muy asustada le pide que no lo haga, pero este sin pestañear dispara, pero a las cadenas que tenían las muñecas, así que liberando a Doroca, Adonis se va. Por otro lado, del campo de entrenamiento, dan la orden de mandar a todos los guardias a atrapar a todos los prisioneros que han escapado, y vemos al director Yamato, quien también es un alto ejecutor, ordena un subordinado llamado Ekaut, que también es un ejecutor a usar armas de clase 5, para atrapar a todos los prisioneros prófugos. Por otro lado, el hombre que iba a vender a Doroca, llega al área donde Adonis se encontraba encerrado, ve que el almacén de armas está abierto, y no entiende cómo es posible que Doroca pudo abrir esa celda y liberar al prisionero perpetuo, considerado una amenaza de nivel doble S, porque supuestamente la seguridad de Saria era superior, y este quedó muy preocupado y no sabe cómo informar a los altos mandos de lo sucedido. Luego vemos a Adonis que está sobre una torre haciendo magia para generar una bala gigante que la dirige contra un edificio, con la intención de eliminar a los humanos, mientras que Kau está eliminando sin discriminación a las prisioneras que no pudieron escapar, y comenta por teléfono que aún encuentra al chico, o sea Adonis, y le informa que un edificio ha sido atacado, así que supone que quien está haciendo esto es el prota, y va para allá, pero antes elimina al encargado de esta parte de la cárcel, y a sus hombres. Por otro lado, vemos a Doroca que logró huir de la prisión, y está corriendo por las calles hasta llegar al frente del edificio que fue atacado por Adonis, y se siente culpable por la destrucción que causó, porque no pudo detener a Adonis, quien se encuentra paseando por la ciudad, y recordando cuando eliminaron a su maestra, y que ella no estaría orgullosa por lo que hará. Pero aún así decide con toda la ira y frustración contenida por 10 años, formular otro conjuro de magia, generando que del suelo salga un titán gigante con armadura, y él se posa sobre su mano y se dirige a buscar al emperador. En la comisaría, la policía está recibiendo llamadas informando de lo sucedido, pero ellos no creen lo que escuchan, hasta que un auto se estrella contra la comisaría, y al ver esto, el mismo policía sale a la calle y logra ver al titán de ataque destruyendo un edificio. Entonces procede a informar al Instituto Nacional de Justicia quienes son los más bravos para cazar brujas. Al imperio llega Yamato y se entera que aún no han informado al emperador de lo que sucede, porque se encuentra delicado de salud. Entonces, él toma el mando y declara estado de emergencia, mandando a todos los soldados, tanto aéreo como terrestre, a enfrentar al titán de Adonis, que hasta este momento no entiende cómo funcionaba, ni de dónde había salido, hasta que su hermana Yuki le informa que el prisionero de la pluma ya no se encuentra en su celda, entonces este deduce que él es quien lo ha creado, y está manejando ese titán con magia. Entonces ordena a Yuki ir a buscar el dispositivo de supresión de magia, que usaron con Chloe hace 10 años, ya que se encuentra guardado en un almazón subterráneo, mientras él se queda observando todo el caos y destrucción que está dejando el enfrentamiento entre Adonis y el ejército. Estos lo están atacando con cañones, pero ninguno le da, sino todo lo contrario, los proyectiles están siendo desviados por su poder mágico. Adonis crea una super metralleta y empieza a disparar a todas las personas inocentes que huían, pensando que todos son iguales de culpables por lo que pasó hace 10 años, y parece disfrutarlo, pero se da cuenta de que no se siente bien, así que termina llorando y no sabe por qué, si está cumpliendo su venganza. En eso llega Kaut e informa que Adonis encuentra en la mano del robot, así que le dan la orden de atacarlo por aire con unos misiles, y cuando estos impactan el prota cae al piso, y esto genera que la gente crea que el imperio está atacando sin importar que la población aún no evacue, y vemos a un niño que está tratando de salvar a su madre que fue aplastada por un pedazo de edificio, y cuando los iban a aplastar a ambos, aparece Doroca y los salva, para irse luego a buscar Adonis para tratar de detenerlo. Por otro lado, vemos que el emperador Geote realmente está viejo y enfermo, escupiendo sangre, mencionando que lo que él tiene es una maldición por lo que les hizo a las brujas, pero que aún así, él no se arrepiente por lo que hizo. Todo eso se lo dice a la mujer que también estuvo con él hace 10 años cuando eliminaron a Chloe. Lo raro es que esta mujer está igualita, y no han pasado los años para ella, o sea, no envejeció. Volviendo con Adonis, vemos que él eliminó a casi todos los soldados que habían sido enviados, y cuando estaba a punto de eliminar al último, llega Doroca tratando de detenerlo, pidiendo que no mate a más gente inocente, y esto enfurece a Adonis, y termina por hacer explotar al soldado. Luego se acerca a ella riéndose, para decirle que se equivocó al salvarla, porque era una prisionera, y al parecer ella también es igual a los humanos, ya que todos son sus enemigos, así que los eliminará a todos por igual. Pero Doroca sigue hablando, y le dice que Chloe no quisiera esto. Adonis se pone como loco por nombrarla, y la ataca, creyendo que ella está ganando tiempo para que el imperio venga a atacarlo, ya que todos los humanos siempre juegan sucio, como aquella vez que atraparon a Chloe. Pero Doroca le dice que él es Adonis, que así llamó a su aprendiz, la bruja más poderosa del mundo. Dejando asombrada a Adonis, ella genera magia de su mano, y le dice que ella también es una bruja, que está a su lado. Pero esto lo enfurece más, el prota no cree que las brujas hayan sobrevivido, pero Doroca le dice que es verdad, que algunas sí lograron huir. Entonces Adonis le reclama que porque no fueron a salvar a Chloe, y solo la dejaron morir. La pelirrosa se disculpa por ese hecho, pero el prota no lo acepta, ya que eso no hará que Chloe reviva, a lo que Doroca menciona que sí pueden hacerlo, pero Adonis no le cree, y la arroja al piso, así que invoca una espada para eliminarla, a lo que ella le explica que se infiltró al país como prisionera para lograr liberarlo, ya que solo necesitan los recuerdos que él tiene de Chloe para poder revivirla, pero este sigue sin creerle, y cuando estaba a punto de mandarla con San Pedro, ella se inclina y le dice que si lo satisface, la elimine. Esa acción genera un recuerdo de Chloe, así que el prota termina triste y llorando tristemente, preguntando que si es verdad que puedan revivir a Chloe. Doroca se lo confirma, que sí puede hacerlo, así que se levanta y le estira la mano a Adonis para decirle que ya no está solo, y cuando está a punto de tocarse las manos, pum, media espalda de Doroca fue removida, de un disparo hecho por Ekaot. Ahora regresamos 10 años atrás, cuando las brujas estaban siendo cazadas por los soldados, de una manera muy violenta, quemándolas en más, y todo esto era visto por Doroca cuando era más joven, ella estaba tan atónita sin saber qué sucedía, hasta que es encontrada por Mia, otra bruja. Esta la abraza por la espalda y le dice que no entiende cómo los humanos empezaron a atacar de repente, sin ningún motivo aparente. Nadie entendía por qué lo hacían, si hasta hace poco eran amigos, e incluso ellas fueron a la ciudad a curar a un humano. Entonces Doroca quiere usar la magia para atacarlos, pero Mia le indica que por esa máquina que fue creada por los humanos, ellas no podían usar magia, por eso estaban perdiendo. Así que le indica a Doroca que huya del lugar y le cuente a la señora Ofelia lo que está sucediendo. Doroca no quiere ir sola, así que le pide que vayan juntas, pero se da cuenta de que Mia se encuentra malherida, así que esta le indica que sigue la estrella de la revelación, y así llegará a la mansión de la señora Ofelia. Estando ahí vemos que aprendió de Mia a usar los peluches, así que Doroca coge el peluche huyendo sin mirar atrás, y justo ahí vemos que Mia se quedó para que Doroca no sea alcanzada por los soldados, y estos logran eliminarla. Regresando al presente, vemos que Adonis tiene a Doroca aún con vida en brazos, y le pregunta cómo es que puede hacer que Chloe vuelva la vida, y justo cuando ella le estaba contando el secreto, empiezan a dispararle un grupo de soldados, así que Doroca muere. Esto hace que Adonis, muy furioso, use magia para crear un escudo que lo protege, y todos los soldados empiezan a disparar sin cesar, pero se dan con la sorpresa de que los proyectiles no ingresan, al contrario, Adonis hace que estos proyectiles regresen hacia los soldados, dejando solo a uno con vida. Mientras Adonis se acercaba, para eliminarlo, desde lo alto, Echo le dispara, pero esto es visto por Adonis que detiene la bala y la hace gigante para regresársela. Con esto, termina destruyéndolo, así que se acerca al último hombre con vida, diciéndole que eliminará a todos los humanos de la faz de la tierra. Todo este suceso está siendo transmitido hacia el cuartel donde se encuentra el director Yamato. Por otro lado, vemos que Yuki y su equipo por fin lograron dar con el equipo supresor de magia. Ella está contenta porque por fin su hermano estará orgullosa de su trabajo, ya que siempre buscó agradarle a él desde muy pequeña, y cuando ella se dirigía a prender el equipo, aparece la directora de la Agencia Nacional de Ciencia, llamada Teta, con su equipo de científicos para impedir que esta máquina sea prendida, a lo que Yuki se pone como loca. Así que la directora se comunica con Yamato y le explica que no puede activar este dispositivo porque causan los humanos difusión celular humana. Así que nos muestran que eso fue lo que les pasó a todos los soldados que participaron en la caza de brujas, y estuvieron expuestos a la máquina hace 10 años. Estos soldados morían derramando sangre y con hemorragias internas, a lo que Yamato dice que desconocía desinformación, y Teta le dice que por desgracia, como no quedan brujas, no se podrá recuperar el medio ambiente, ya que la atmósfera quedó afectada por esas batallas, así que exponer a la humanidad a esas grandes cantidades de partículas los harían pedazos, llegando también a la conclusión de que la enfermedad que padece el emperador también es causada por esas partículas que genera esta máquina. Pero Yuki no comprende la magnitud del problema que puede causar la exposición de esas partículas a la humanidad, y cree que no puede darse el lujo de pensar en esa enfermedad, o sea que esta pelotuda no entendió absolutamente nada, y se dirige corriendo a encender la máquina. Así que ante el peligro, Teta pide salir a los trabajadores y ella sale corriendo tras Yuki para intentar detenerla, diciéndole que puede quedar muy malherida tras la exposición, pero Yuki le importan 3 pepinos y logra activar la máquina, y vemos que efectivamente si funcionó, ya que en el campo donde Adonis peleaba se desvaneció su magia, y se le cae la pluma, a lo que Yamato sorprendido pregunta a Teta por Yuki, y vemos que ambas están muy malheridas sangrando por todos lados, pero Teta logró apagar la máquina, y le dice que todo está bien ahí abajo, y le da el sermón de la vida a Yamato, que en vez de preguntar tonterías, deje de mirar al prota y aproveche que está desvalido en este momento para que cumpla su deber, a lo que Yamato menciona que eliminará cualquiera que amenace al imperio de Redia, así que manda todas sus unidades a atacarlo, entonces Adonis sale corriendo para tomar su pluma, y cuando ya estaba a punto de tomarla y ser fusilado por todos los soldados que lo tenían rodeado, aparece un soldado que se dirige a Adonis apuntándolo, sin obedecer a su jefe, ya que estaba muy molesta por todos sus camaradas caídos, en eso comienza a caerse un pedazo de edificio, lo que impide que el resto de soldados se acerquen, y vemos que este soldado activa su hoja térmica, Adonis cree que le llegó su muerte, a lo que no se rehúsa, y espera que lo mande con a Pedro, porque piensa que por fin podrá encontrarse con Chloe, y pum, le sacan la cabeza al prota, y se acabó el anime, nah mentira, ya cuando el polvo del derrumbe se disipa, sale el soldado con la cabeza a Adonis, diciendo que eliminó al aprendiz de la bruja, haciendo que todos celebren este acto, en el centro de comando Yamato pide recuperar el cuerpo de Adonis, y evaluar todo el daño que causó, así como ayudar a las personas que lo necesiten, y pregunta por el soldado, a lo que le dicen que es una nueva recluta de infantería, y el soldado desea investigarla, pero Yamato menciona que no es necesario, que primero vayan a buscar a la directora Teta y a Yuki, luego vemos que ambas están siendo trasladadas en camillas en muy mal estado, y no sabemos si quedarán vivas, después de todo el caos cuando ya creen que todo ha terminado, como ya es de costumbre el emperador Geote sale a dar un discurso al pueblo de Redia, en donde menciona odiarse por no haber eliminado antes al aprendiz cuando fue capturado, y que hasta ahora no logra comprender como es que un humano puede hacer magia, y pide a su pueblo que se sienta orgulloso de haber nacido en el imperio de Redia, y que de ahora en adelante nadie los detendrá, ya que son el pináculo de la humanidad, además de contar con tecnología avanzada, y tienen el mejor ejército del mundo, y que de ahora en adelante este imperio y su pueblo son Dios, este discurso es visto por una alumna llamada Eri en su escuela, y el profesor les dice que si bien hubo estudiantes muertos, igual los exámenes nacionales empezarán al día siguiente, así que todos empiezan a alistarse para ir a su siguiente clase, pero ella se respuesta sobre su carpeta mirando el asiento de un compañero fallecido en los ataques, a lo que una de sus compañeras se acerca para decirle que la vio y sabe lo que hizo, esta se pone de pie y le dice que no le moleste, ya que lo que hizo fue una reacción normal para sobrevivir, y como sus amigas llevan a esta chica castrosa, se va, después de clases Eri va a un lugar en donde hay fotos de las personas que murieron en el ataque, y le pide perdón a Takuma que era su novio que murió en el ataque, y este había sido aplastado por un pedazo de edificio en frente de Eri, y cuando ella estaba a punto de ayudarlo, se dio cuenta de que iba a caer otro pedazo más grande, entonces ella entró en pánico y salió corriendo pidiendo perdón por no poder ayudarlo, mientras Takuma le pedía que no lo abandonara y que lo ayudara, pero Eri solo se dedicó a correr, regresando a la realidad, ella cree ser la peor por haber abandonado a su novio, y cree que el causante, o sea Adonis, es atractivo, todo esto lo decía en voz alta, mientras veía las fotos del prota en su celular, cuando de pronto aparece un hombre por la espalda diciendo que no es para tanto, y se disculpa por asustarla, ella ve en su chaqueta un logo que indica que trabaja para el gobierno, lo que la pone muy nerviosa, e intenta borrar las fotos, pero el pelo blanco menciona que no se preocupe, que no es necesario que las borre si le gusta, solo le pide que no se lo diga a nadie, ya que ese aprendiz de bruja es el culpable del desastre que causó muchas muertes, ella solo se disculpa y se retira corriendo, este pelo blanco es una llamada a la investigadora Charmy y le indica que hay una chica de la preparatoria que ha sido impresionada por el aprendiz y que pide a seguridad nacional que la detengan, y este sujeto se llama Oz, así que termina de inspeccionar la zona y regresa con su equipo, y justo Oz le llega a los resultados del análisis del cuerpo que fue recogido del aprendiz, y los resultados indican que el cuerpo de Adonis es falso, ahora nos muestran a Adonis siendo sujetado y gritando como loco, y una de las mujeres le dice que se sigue así con la temperatura y la presión sanguínea tan elevada el corazón no soportará más, a lo que la otra mujer menciona que sabía que un humano no podría soportar la transferencia, y aparece la gran señora Ofelia diciéndole a Adonis que no se rinda, además de que le devolverá la cordura estimulando su cerebro y posa su dedo sobre su frente, generando una luz que lo manda a viajar al pasado cuando estaba con Chloe, ahora vemos que pasó en el enfrentamiento donde el prota le sacaron su cabeza, lo que pasó en realidad es que el soldado también es una bruja que hizo magia de replicación con el cuerpo falso de Adonis, y esta se presenta como Ana, la recuerdan? si, es la amiga de Doroca con quien estuvo en la prisión, ella también se infiltró para liberarlo y resucitar a Chloe, Adonis está atónito así que pregunta quienes son, así que ella le indica que luego le pregunte que ahora lo sacará de ahí, así que Ana le pide a la señora Ofelia que lo envíe, y este es envuelto por unas telas que forman una bola que es elevada para salir del lugar, todo esto es recordado por Adonis que ya está consciente, la señora Ofelia se acerca y lo abraza agradeciéndole por luchar por ellas, a lo que este la empuja para preguntarle quienes son, así que vemos que hay un montón de chicas que le dicen que es el país de las brujas, luego lo llevan a pasear y las brujas del principio le preguntan si ya está bien para salir a caminar, él responde que si, y a estas le dicen que eso es bueno, ya que si les pasara algo, a él Chloe estaría triste, él pregunta si ellas la conocieron, las brujas mencionan que si, que la quieren porque fue muy buena cuando ellas eran pequeñas, lo que conmueve a Adonis, luego es llevado ante la gran señora Ofelia, y este quiere ponerse de pie, pero ella le dice que no lo haga, que su cuerpo humano ha sufrido mucho estrés, y que ni imagina el camino que ha hecho para llegar hasta allí, él pregunta que que le hicieron, ella le menciona que solo lo han invitado a este lugar, así que le cuenta que conoció Ofelia, que era una de las brujas más poderosas, y por más que dominaba el hielo, ella irradiaba mucho calor, o sea amor, pero en su momento fue expulsada de la nación de las brujas, y él deduce que ella fue quien la expulsó, por enseñar la magia a un humano como él, Ofelia lo confirma mencionando que nunca entendieron por qué Chloe eligió un humano de aprendiz, ellas le rogaban que abandonara al aprendiz y volviera con las brujas, pero ya sabemos que Chloe nunca abandonó a Adonis, entonces la señora le indica que tiene algo que devolverle, ya sea aparecer su pluma, lo que altera al prota, que hace que se levante de la silla, para dirigirse a ella, pero termina cayendo al piso, por lo débil que se encuentra, entonces ella le alcanza la pluma para preguntarle si esa pluma la hizo Chloe para él, a lo que él responde que quien más podría hacerlo, si no es Chloe, entonces Adonis pregunta si es verdad que puede resucitar a Chloe, Ofelia menciona que las brujas no mienten, el prota con la respuesta entra en tranquilidad, así que levanta la mirada y ve a lo lejos al planeta tierra, a lo que la señora menciona que están en un objeto celestial, fuera de la tierra, o sea en la luna, y que ahora se llama Lunamilia, que es la nueva nación de las brujas, que están fuera del alcance de los humanos, y a este lugar llegaron hace 10 años huyendo de la cacería, luego es llevado a las afueras del objeto celestial a mostrarle donde están las tumbas de las brujas, que son un montones, y al terminar lo lleva a conocer a Mito, un árbol muy especial, ya que desde este árbol nacen las brujas, Ofelia le cuenta que las brujas no tienen género, ellas reciben la vida de esos árboles, así como los frutos que contienen el poder de Dios, y ese es el último árbol que queda de pie, este ha sido traído desde la superficie de la tierra, ya que el resto de árboles fue quemado por los humanos, pero Adonis poco le importa, hasta que la señora Ofelia menciona que es el único árbol que puede dar vida y regenerar a las brujas, recién con esto Adonis se interesa, y ve a una bruja dentro de una bola como si fuera un fruto, el prota se acerca y pregunta si es Chloe, pero Ofelia vindica que aún no lo es, que necesita de su magia para convertirse en Chloe, y le explica que la magia consiste en darle forma física a los pensamientos, como las formulaciones que hizo cuando estuvo peleando con los soldados, como la bala gigante, o como el titán con armadura que hizo, entonces ella menciona que también podrían hacer lo mismo con los recuerdos que tiene de Chloe, e imbuirlas en la fruta, con eso Chloe podría estar de regreso, ya que los recuerdos son vida, así que se retira mencionando que en cualquier caso, él es la clave para la resurrección de Chloe, además agrega que le avise cuando esté preparado para iniciar la ceremonia de resurrección, este se tira al suelo contemplando a la bruja, y sin poder creer que con su magia puede hacer volver a Chloe, hasta que aparece Ana furiosa, mencionándole que si no tiene nada que decirle, a lo que el prota responde que acaso quiere que le agradezca por haberlo salvado, ella muy molesta y llorando menciona que Doroka murió por él, pero el prota más frío que nalga de pingüino se levanta y le dice que ese era su plan y que no se desquite con él, así que se va, pero Ana le increpa que los humanos son unos egoístas y que él seguro está encantado con la idea de resucitar muchas veces a su querida maestra con su magia y el árbol, y que a ella solo les queda arriesgar sus vidas, el prota se detiene para mencionar que solo lo salvaron porque quieren usar a Chloe, a lo que Ana muy sorprendida no entiende de lo que habla, entonces vemos un flashback donde Doroka antes de morir le dijo a Donis quieren usar a Chloe como arma contra los humanos y le indicó que huya de la nación de las brujas ni bien reviva a su maestra, también agrega que las brujas no tienen necesidad de crear esa instalación porque ellas pueden vivir expuestas sin problemas, lo que esa instalación es en realidad es una jaula donde crían humanos que secuestran para luego enseñar las formulaciones mágicas para que peleen por ellas ya que las brujas están al borde de la extinción y quieren ganar todas las batallas contra los humanos, por eso necesitan a Chloe porque ella es la única que sabe cómo crear esa pluma mágica para que los humanos puedan usar magia, a lo que Ana muy sorprendida se queda muda así que el prota la deja sola, entonces Ana va detrás y lo detiene para preguntarle que hará ahora que sabe todo eso, el prota le dice que el plan de resucitar a Chloe no ha cambiado y que hará lo que ella decida, pero si ella la rechaza ellas serán sus nuevas enemigas o sea las eliminará, se dirige a la ceremonia que ya va a empezar y al llegar empieza a hacer magia y comienza recordando todos los pasajes nostálgicos que vivió a su lado, donde vemos cuando Donis era un niño y Chloe le enseñaba las constelaciones, otro recuerdo donde a Donis ve a Chloe en el baño y ella tenía todo el cuerpo golpeado, entonces él le dice que vigilará por si alguien viene, a lo que ella le agradece llorando por estar con ella y le dice que sin él no podría estar en ese mundo, los recuerdos son transferidos así que el prota menciona que la ama y en eso se desprende una luz gigante y vemos que aparentemente la formulación mágica ha funcionado, ya que vemos la silueta de Chloe y cae del árbol, pero a la hora de despertar aparece una mujer con pelo rosado, ¿qué pasó? ¿era Chloe o no era Chloe la que revivió? si quieren saber revienten el botón de like y dejen su comentario mencionando que quieren la segunda parte, ya que es un anime que está en emisión, gracias por llegar hasta aquí, si te gustó este resumen apóyame suscribiendo a mi canal con solo un clic, que es gratis, también manose a la campana y deja tu manito arriba, eso me anima a hacer más videos, y otra manera de apoyarme es compartiendo mi contenido y obvio como ya saben comiéndose toditita la publicidad, esto fue Hamedzu no Okoko resumen en un video, gracias por ver y espera más videos, chao.